Tres días de duelo. Tres días de duelo. Comunicado de Presidencia de la Nación con motivo del fallecimiento de Diego Armando Maradona, el Presidente de la Nación decretará tres días de duelo nacional a partir del día de la fecha. Seguramente veremos entonces en todas las pantallas de la televisión argentina el Crespón negro, habitualmente ubicado sobre la parte superior derecha de la pantalla. Ya estamos en este momento con el Crespón. Por eso allí está el Crespón en la imagen, en la pantalla de la televisión pública a propósito de este duelo nacional por tres días a raíz de la muerte de Diego Maradona. Vamos a compartir el tuit que la Vicepresidenta de la Nación, lo tenemos al aire ya, sí. Cristina Fernández... Mucha tristeza, mucha. Se fue un grande hasta siempre, Diego. Te queremos mucho. Enorme abrazo a sus familiares y seres queridos. Maxi, la foto que acompaña es la del Mundial, la del Mundial 86, obviamente, en el Estadio Azteca, donde Diego levantaba la copa después de esa final para el infarto frente a Alemania, en donde la Argentina terminó ganando 3 a 2. Y también hay mucha repercusión en el mundo, como bien decíamos. También vamos a ir repasando, obviamente, imágenes de Maradona. ¡Gracias!